Los habitantes del corregimiento de Puerto Viejo, en zona rural de Gamarra, sur del Cesar, se encuentran consternados debido a que dos niñas fueron alcanzadas por un rayo, caso que dejó como resultado la muerte de una de ellas. El caso ocurrió al finalizar la tarde de este martes, cuando las menores se encontraban jugando a la orilla del río. Infortunadamente, un rayo cayó sobre el lugar, resultando afectada a las dos menores. Una de ellas, identificada como Suleima Palma, de 11 años, falleció en el lugar de los hechos al ser impactada, mientras que la niña que la acompañaba de 12 años, identificada como Ángela Solís, fue trasladada hasta el hospital José David Padilla Villafañe, en donde es atendida por los galenos, producto de las quemaduras sufridas en rostro, tronco y extremidades. Abrumados quedaron los habitantes del corregimiento, ubicado en el sur del Cesar.